¡Suscríbete al canal! En el anime, por eso cada ámbito de la vida tiene lo que el anime suele llamar una obra maestra, o sea lo más excepcional. Muchos esfuerzan, pocos lo consiguen y en ese poco está Cowboy Bebop, franquicia respetable dentro de la comunidad, sin embargo no es tan popular como se lo merece. Créanme, es tan buena que tiene un capítulo invisible. Sí, sí, así es. Este anime tiene capítulos legendarios, pero este aunque es bueno, pasa desapercibido por muchos hasta hoy porque esa regla se romperá aquí. Algo excepcional no debe ser desapercibido. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman, porque hoy serás testigo de algo interesante, clásico, pero sobre todo desapercibido. Coyiro presenta el capítulo invisible de Cowboy Bebop. No es por decirlo. La fluidez en la historia, ese concepto del protagonista, el estilo de dibujo y su opening, hace de Cowboy Bebop algo sumamente interesante. No es por decirlo. El concepto de los cazarecompensas, las escenas de acción y el uso de recursos conocidos, lo vuelven sin temor a equivocarme en un clásico. ¿Y por qué lo de invisible? Porque fue un clásico. Me escuchaste bien. La forma en la que este capítulo se desarrolla puede ser aburrido o agradable. Todo depende de tus gustos. Así que si te gustan los diálogos con utilidad, te puede gustar. Si te gusta el jazz, esto te va a encantar. Y si te gusta la aventura, ciencia ficción, drama, acción, suscríbete al canal. Hoy seré el medio para que veas un punto de vista distinto. El capítulo 2 de Cowboy Bebop. Así que si usted no lo ha visto, le recomiendo que pause y lo vea. Si a ti no te importan los spoilers, pues arranquemos en 5, 4, 3, 2, 1. Año 2071. Y este es un perro. Chéverísimo, aún más chévere, es todo lo que pasa por él. Ese que ven ahí es el más importante de este capítulo. Todos tienen que ver. Y todo tiene un comienzo. Abdul Hakim. Ladrón de animales quien hizo lo que suele hacer. Robarse un animal. Aunque hoy se lo robó de un centro de experimentación. Lugar que ofrece 8 melones a quien devuelva al perro y le parta la madre a Tul. Gracias al programa Big Shot. La nave Bebop recibe el anuncio. Cosa que mueve mucho sus sentimientos. Y aquí aparecen los muchachos. Que obvio, merecen una introducción. Jet Black. Capitán de la nave Bebop. Oficial de la policía del sistema intersolar. Spike Siegel. Ex miembro del Dragón Rojo. Sindicato del crimen del que se escapó fingiendo su muerte. Ambos consiguen un poco de motivación al recibir la llamada del doctor. Sucede que este sujeto de confianza para ellos operó el rostro de este tipo. El mismo. Ahora nadie sabe la verdadera identidad de ese malhechor. El doctor que no tiene nombre. Bueno, pongámosle uno. El doctor Buchu les pide que atrapen a este tipo. Ya que le dio una patada en la cara después que lo operó. Y ellos que se deben al doctor. Y a los 8 millones aceptan. A decir verdad, Jet Black estaba dispuesto a tomar este reto desde un principio. Pero no fue hasta que el doctor Buchu habló con Spike que esto fue oficial. Buchu salvó la vida del ex criminal en una ocasión. Y esos favores duran mucho en ser pagados. Se dan cuenta. Todo aquí es muy personal. A tal punto de que las cosas épicas tienen como motivo algo personal. Ahora bien, cada cosa es unida con algo simple. Como el caso de hoy. Buscar un cachorro. Hablando de él, ¿y dónde se metió? En algún baño de la galaxia, Abdul Hakim, secuestrador de perros, se encuentra sentado en el trono. Esto para quitarse las vendas por su operación y acabar con unos intrusos. Se trata de tres científicos, que en busca del ladrón y su perro, le hacen una emboscada sanitaria. Cada uno armado. Lamentablemente son diezmados por su falta de experiencia, cayendo los tres en el oscuro y oloroso piso del baño. Así es la vida de Abdul Hakim. De un peligro a otro, aparenta sospecha. Mientras está sentado encima de un maletín que, sí, es lo que están pensando. Debe permanecer seis horas desapercibido hasta que llegue su contratista a recoger el perro. Hay algo muy serio alrededor de este cachorro. Científicos armados le persiguen. No es la gran cosa por ahora. Porque la nave Bebop está llegando al sitio donde el Dr. Buchu les indicó. Solo falta esperar a que Abdul se dé un traguito. Para esto va al bar más cercano, donde obviamente no iban a faltar los problemas. Los caballeros se hacen una seña y comienzan el antiguo hábito del engaño. Arranca el viejo, lo choca y le pide disculpas. Abdul se queda callado. El tipo se ofende de manera muy conveniente. Grave error. Abdul se puso amable, mató una cucaracha, lo tira en el trago y... ¡Salud! Ahora bien, por quererse a la lucir, le vio la cara el pendejo. El chamaco, cómplice del don, se roba el maletín de manera fluida. Abdul, sin mucha... Sin mucha prisa, le sigue el paso. Y ahora... ¿La macó? Le quedan seis horas para buscar el maletín. El joven atracador no sabe lo que hay. Lo que sí sabe fue que robó. Así que ahora, medio solo, abre la cuestión. Recibe una desilusión. No es lo que esperaba. Y eso que lo mejor está por venir. ¿El criminal o el perro? ¿A cuál de los dos va a buscar primero? Mientras tanto, hay un lío porque el objetivo, como dijeron en el anuncio, es ayudar a los científicos con el perro. Ya que debe devolver el perro. No es solo por el criminal. Abdul es un malandro, pero no pedían el dinero solo por él. Encima, el ladrón busca el perro. ¿Y quién tiene el perro? Este infeliz. ¿Algo peor para este ladrón? Claro que sí. Los científicos tienen localizado al perro. Spike hace una parada en una tienda de armas, buscando información. El asunto, ¿cuál es la veterinaria más sospechosa del lugar? El vendedor no habla si no compra, así que lo puso a hablar. La información es la siguiente. Animal Treachery. Una veterinaria cercana. Ubicada en la calle Caipón. Y sí, el tipo sabe. El perro llegó acompañado al mismo sitio que le indicó a Spike. Claro, acompañado del ladrón. O mejor dicho, de este pobre infeliz. La doña que le ve cara de vivo al muchacho no es loca y le dice claramente. Debe ver primero al perro y luego va a decirle un precio. Mientras tanto, que cheque el lugar. Es un lugar humilde. Es muy bonito. La naturaleza tiene un lugar donde estar entre toda esta ciudad. Ahí hay papagayos, peces y cazadores de recompensas. El tipo armado quiere ver el interior de ese maletín. Así que los que no tienen armas también desean ver un poco de que hay en ese maletín. Obviamente. Y en el interior del maletín está un perro. Que por cierto, él con maletín incluido cuestan 200 pesos. Spike, al ver que un experto en animales no vio algo especial en ese perro, entendió que se equivocó. Ay, entendió mal. Y se fue. Oh no, ¿qué es esto? Pero hey, el infeliz se salvó. Y en lo que él, claro, regatea un precio por el perro, lo encañonaron por segunda vez. Porque sí, señores, llegó Abdul y lo mordió el perro. Su arma estaba cargada. Los científicos se acercan porque identificaron al perro. Mientras Spike se entera de que perdió sus 8 millones. Frente a ellos. Digo, perdió es una palabra muy definitiva. Porque hay una opción. Pero debe de hacerla ahora. Ven, comenzó lo que les dije. Todo lo personal alrededor de algo simple. Que muerde. Y señores, aquí caímos. Spike ya sabe que el tipo vale 8 millones. Y Abdul solo sabe que es un perro. Y en toda esa euforia que están viendo. Todo el enfrentamiento cambia gracias al instinto perrudo. Otra vez Spike pierde 8 millones. Pero tiene un cachorriño. Volvemos a la nave Bebop. Jet Black confirma. El perro no cuesta tanto. Sin embargo, sus dueños son muy importantes. Todo esto es la punta del iceberg. Y son las 4 de la tarde. Abdul solo tiene 2 horas para entregar al perro. De lo contrario. Y eso no es lo peor. Los científicos están en problemas. Si la policía encuentra al perro. En poco tiempo Spike abandona su receso. Y saca a pasear al cachorro. Para atrapar al señor Abdul. Quien debe encontrar el perro en 2 horas. Por lo tanto, debe estar desesperado buscándolo. Señor robaperro está afligido. Y entre tanta cosa. Una voz llama la atención del criminal. De seguro hay algo que quieras saber. ¿Cómo lo supo? Sencillo. La mascota de este señor. Ese periquito. Adivina el futuro. Incluso logra comunicarse con su dueño. Que en este caso. Le dice que este hombre. Busca algo o a alguien. Próxima profecía. Ese algo o ese alguien se está moviendo. Siguiente profecía. Está cerca de ti. Y vean ahí. Nos mintió el periquito ese. El destino es la melodía perfecta. Los científicos usaron el silbato para perros. Una movida arriesgada. Pero necesaria en este punto. Todos serán afectados. Y esto saldrá por televisión. Los científicos usan un atrapaperro sin éxito. Abdul no corre con la misma suerte. Pero a Spike le importa poco. Es hora de la revancha. Es hora de empeorar las cosas. Y de nuevo. Todo cambia gracias al instinto perruno. Por segunda vez. ¿Sabes qué hora es? Hora de ver a Bounty Hunter. El programa número uno de los cazarrecompensas. Alrededor del sistema solar. Información de primera calidad. Criminal se entrega a la policía de manera amable. Junto a tres científicos responsables de un experimento ilegal. Conocido como perro de información. Cachorro apreciado por su capacidad intelectual. Ay, pobre doña. No le queda más que tener dos empleados nuevos. Que el señor la proteja. Porque este perro tiene dueño. Y no se piensa ir de la nave vivo. La cual ya está muy lejos. Continuando una de las aventuras más legendarias de la historia del anime. Y así, ¿cómo va esta nave? Yo me voy. Diciéndoles, señoras y señores. Este fue el capítulo invisible de Cowboy Bebop. Desde República Dominicana para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate. 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 ¡Gracias!